Esta mañana el diario La Noticia del Norte de Puebla dio a conocer en su portal de internet que el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes, desvió capital humano, material y hasta recursos públicos del ayuntamiento que preside para la realización del acto político partidista rumbo a la elección estatal del próximo año en donde se renovará la gubernatura. Lo anterior se concretó el día viernes pasado durante el primer foro regional Diálogos por el Puebla que Queremos, organizado por el Partido Revolucionario Institucional y que tuvo como sede el municipio de Chignahuapan. Al evento asistieron representantes de las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión, del Congreso Estatal, funcionarios federales y estuvo presidido por la presidenta estatal del PRI, Ana Isabel Allende. Al hacer uso del micrófono, el edil que fue presentado como primer priista local justificó su asistencia al acto político y la de algunos regidores exponiendo que la ley se los permite. Lo que no justificó el municipio fue si la ley le permite que recursos económicos, materiales y manos de procedencia local sean destinados para este tipo de actos políticos, con la utilización de mobiliario, sonido, vehículos y funcionarios y muy probablemente con la impresión de lonas que desde temprano instaló el personal de logística del propio ayuntamiento. Gracias.